Y todo un espectáculo hoy, la llegada del barco Juan Sebastián Elcano al puerto de Cartagena, donde ya lo esperaban numerosos cartageneros que lo han recibido con aplausos. El buque Escuela de la Armada Española ha cambiado su programa de viaje para atracar en el muelle, que desde esta tarde llevará el nombre del marino. Dentro de una hora se descubrirá la escultura que homenajea a quien dio la primera vuelta al mundo hace cinco siglos junto a Magallanes. Para muchos están resaltando eso venir con los bocinazos, la marcha militar. Es un momento de estos que luego va a recordar durante años y que se convierte en todo un acontecimiento. Pero para mí en especial significa bastante porque mi abuelo dio la vuelta al mundo en el Juan Sebastián Elcano. No lo llegué a conocer. Mi abuelo falleció después en la guerra, iba en el Ferrandi y lo hundió el Canaria. Los cruceros que vienen, muy modernos, pero claro, no tiene nada que ver con lo que hemos visto. Y la verdad que es muy emocionada, muy emocionante. Vimos en Cartagena al buque Escuela Juan Sebastián del Cano navegó hacia Cabo Verde tras el homenaje recibido. Su comandante, el cartagenero Manuel García, recibía este martes la llave de oro de la ciudad en un emotivo acto que la lluvia no impidió que se llenara el aforo. En Euskera se evocaba la figura del marino de Getaria, cuya gesta recogiendo el testigo de Fernando de Magallanes era aglosada por José Castillo y por el almirante de Acción Marítima. Tres años de misión en busca de una ruta alternativa para atraer especias de Asia por mares distintos a los portugueses. En septiembre de 1522 solo regresó una de las cuatro naves, La Victoria, con 18 de los 250 que partieron. Con las especias y la certeza de la circundidad del planeta. De sacrificio, su heroicidad, su entrega por la causa de España. Pero también buscaban ensanchar la cristiandad, regida por el principio fundamental de la igualdad de todos los hombres ante Dios. Su conquista se puede calificar para la humanidad como el primer gran paso, igual que el de pisar la luna. Desde ayer da nombre a la terminal de cruceros para que cualquier turista sepa que toca tierra de navegantes. Un monumento recogerá su ruta y el buque escuela aportará esos valores y la llave de oro de Cartagena hasta que escale de nuevo en su muelle. La guardes a buen recaudo junto a nuestra Virgen del Carmen y para que regreses antes de que pasen 20 años y puedas abrir sus puertas a toda la ciudad. Millar y medio de personas, entre ellas los familiares de los guardiamarinas de la región, que se despedían de ellos hasta dentro de cuatro meses, estuvieron presentes. Estoy encantada de estar aquí. Es uno de los momentos de mi vida felices. Bueno, el crucero de instrucción de mi hijo, que no todo el mundo puede venir a Cartagena en su crucero de instrucción, a su tierra natal, así que muy contento y muy orgulloso. Nosotros estudiamos ingeniería naval aquí en Cartagena y vimos que venía y nos apuntamos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.